hola vamos a continuar con el tutorial de este proyecto SQLite desde excel vamos a ver estos cinco puntos pero antes voy a hacer algunos ajustes al formulario que vimos en el capítulo anterior en este frame 1 estoy renombrando como frame clientes y en su propiedad caption la vamos a dejar como clientes el color de la fuente estoy dejándolo como en color blanco y el tamaño de la fuente de 11 vamos a irnos al evento initialize en el evento inicialize he hecho algunos pequeños ajustes aquí estoy dejando algunos comentarios para que se comprenda de qué se trata esta línea de código es muy importante porque ésta hace que nuestra aplicación se inicie maximizada vamos a ver estos dos primeros puntos la propiedad tag y el color de nuestros controles si nos damos cuenta aquí estoy manejando tres colores este que es un color oscuro después un color más tenue y el color de los campos mucho más tenue para que se vea se visualice y contraste con con los diferentes controles que vamos a tener en nuestros formularios para lograr eso he implementado estos códigos y la propiedad tag esta propiedad tag juega un papel muy importante porque de esa manera podemos aplicar los códigos para el color de nuestros controles de una forma optimizada en la en el evento inicialize de nuestro formulario he implementado estas líneas de código que vemos aquí aquí tengo un comentario esta primera línea este es el nombre de nuestro formulario nuestro formulario se llama frm app en la propiedad back color de este formulario le estoy asignando este color 80 80 80 en los demás controles estoy usando en cada uno de ellos una propiedad llamada tag y le estoy poniendo este dato clr1 clr lo estoy usando como una abreviatura de color es decir aquí va a ser mi color 1 en las demás propiedades en esta y en esta por ejemplo en todas las etiquetas le estoy asignando un color 2 ese va a ser mi color 2 incluso también en el frame va a ser del color 2 para que se presenten de ese color de fondo que asignamos en el código estamos asignando para los que tienen la propiedad tag el texto clr1 le estoy asignando este color para los que controles que tengan en su propiedad tag el texto clr2 le vamos a asignar este color aquí estoy aplicando un color de la fuente este for color se refiere al color de la fuente de un color casi blanco porque el blanco es el 255 entonces le estoy reduciendo para que no sea un blanco total si se dan cuenta este texto es un color que lo tengo en la propiedad for color pero la idea es que no es totalmente blanco es un color gris oscuro gris claro este es el color que tiene definido pero mediante código vamos a implementarle este color el color de la fuente esta propiedad clr3 va a ser un tono de gris un poco más tenue y esa propiedad la van a tener todos los campos que vemos en el formulario entonces si vemos la propiedad tag tiene clr3 volviendo al código vemos estas tres propiedades con sus diferentes valores para que esos colores se presenten de una forma diferente en cada uno de esos controles estos controles más adelante lo vamos a manejar en una configuración vamos a diseñar una pequeña pantalla de configuración para que el propio usuario pueda cambiar estos valores sin necesidad de entrar al código y él pueda establecer sus propios colores que quiera en su formulario porque si dejamos este color definido desde el código no le vamos a dar la opción al usuario de que pueda personalizar sus colores porque muchos dirán este color no me gusta necesito un color más llamativo más vivo o más tenue eso lo vamos a lograr mediante una pantalla de configuración que vamos a diseñar en capítulos posteriores nuestro siguiente punto vamos a instalar nuestro manejador de base de datos SQLite vamos a descargar este archivo este programa para instalar en nuestro buscador vamos a escribir este texto SQLite browser la primera que nos abre o la que diga DB browser for SQLite vamos a abrirla y en la opción download vamos a buscar la versión de nuestra computadora en mi caso es la versión de 64 bits y es esa la que voy a instalar una vez descargada vamos a ejecutarla nos va a aparecer este mensaje le decimos de aceptar y vamos a proceder a la instalación es una instalación muy simple vamos a decirle que creo un icono en nuestro escritorio y le damos clic en next y posteriormente en install para que se instale esta base de datos una vez que se instale vamos a crear nuestra base de datos y vamos a crear nuestra primera tabla aquí nos muestra un mensaje le decimos que sí para que continúe la instalación y listo termina la instalación vamos a buscar en nuestra computadora esta que dice SQLite y que tiene un icono de una base de datos y debe decir aplicación esa es la que vamos a ejecutar y se va a abrir esta ventana está todo en inglés únicamente vamos a darle un clic aquí donde dice new database le damos un clic y se va a abrir esta ventana donde nos va a preguntar en qué ruta queremos instalarla ya tengo creada esta carpeta y tengo creada ya la base de datos la voy a copiar y la voy a borrar para que la creemos de nuevo donde tengo el proyecto el archivo de excel vamos a crear una carpeta que se llame base de datos vamos a entrar a ella y vamos a copiar toda esta ruta para que aquí le digamos en donde queremos guardar esa base de datos ya tengo la ruta donde la vamos a guardar y vamos a escribir el nombre de nuestra base de datos en mi caso le voy a dar el nombre de BD datos este puede ser cualquier otro nombre le damos guardar inmediatamente se abre esta ventana donde nos pide ya nuestra primera tabla le voy a decir que se llame TBL clientes con este nombre voy a identificar mi primera tabla de clientes después de asignarle el nombre vamos a dar un clic en este botón y vamos a escribir nuestro primer campo que le voy a nombrar ID va a ser de tipo integer más bien numérico vamos a dejar numérico porque va a ser un consecutivo voy a habilitar estas cuatro opciones que si posicionamos en el nombre del campo nos dice que esto se refiere que no va a ser nulo es decir que no va a quedar vacío este PK es PRIMER KEY va a ser una llave primaria este campo el AI que significa autoincrementable es decir que va a iniciar con el número 1 y así sucesivamente con el 2, 3, 4 de esa forma va a ir creciendo la numeración de este campo y el último que es UNIC que va a ser único es decir que este dato no se va a repetir de ninguna manera vamos a agregar nuestro segundo campo si volvemos a nuestro formulario vemos que tenemos nuestros campos todos estos campos a excepción de la edad vamos a crearlos en la base de datos estos 6 campos empezando por el nombre el nombre de nuestra de nuestro campo con FE2 vamos a editar este campo de la tabla y aquí vamos a escribir nombre y este va a ser de tipo texto no vamos a habilitar ninguna casilla vamos a seguir agregando los demás campos el siguiente es teléfono es de tipo numérico el siguiente es email es va a ser de tipo texto el siguiente es la dirección no perdón es la fecha de nacimiento fecha nacimiento también la vamos a dejar de tipo texto la dirección también será de tipo texto y el último que es el país también de tipo texto bien aquí tenemos nuestros campos del formulario y le daremos clic en ok vamos a cerrar y nos pregunta si deseamos guardar los cambios que hemos hecho le decimos que sí y ya tenemos creada nuestra base de datos y nuestra tabla clientes en el siguiente capítulo vamos a ver el proceso de guardar ya nuestro primer registro antes de continuar y dándole otras funcionalidades a nuestro formulario gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo Surtenido Encuentro Encuentro